Hola, soy Eduardo Martínez, cantante del grupo venezolano Los Guaraguayos. Quería enviarles un saludo y un abrazo solidario de todo un pueblo hermano. Nosotros en Venezuela también somos sandinistas. La unidad de todos nuestros pueblos es el fundamento esencial de los procesos revolucionarios. Unidos seremos grandes, unidos conquistaremos con mucha más rapidez la paz. Los invito a unirse alrededor de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, porque unidos seremos más fuertes. Los invito a reunirse, los invito a que escriban en nuestra página Soy Sandinista, que es la página de todos aquellos revolucionarios que luchan a favor de la paz y a favor de la unidad. Gracias por ver el video.